Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en el 8 de enero y nos encontramos con Luis Fernando Salazar. Luis Fernando, ¿cómo estás? Ernesto, muy bien. Gracias por la oportunidad de tu entrevista y de estar en contacto con toda tu audiencia. Muy excelente. Bueno, vemos que estás aprovechando para degustar, bueno, vas a empezar a degustar un delicioso pan de maíz. Pan de maíz tradicional de La Güera, del 8 de enero, del frontera y aquí de la región centro. No puedes venir aquí sin dejar de venir y probar el pan de elote. Excelente y sobre todo con La Güera y no es un golazo amigos, pero ustedes saben que nos andamos metiendo por ahí en diferentes restaurantes de toda la región y en lo personal La Güera ahora sí que es otro mundo en cuanto a sabor, en cuanto a servicio, en cuanto a todo Luis Fernando. Pero esa es otra historia, ¿qué te trae por aquí en este día, en esta región? Estoy aquí haciendo un recorrido intenso por Coahuila. En los últimos, del domingo para acá, Ernesto, hemos recorrido 24 municipios. Imagínate, fuimos desde Viesca hasta Hidalgo. Allá en el río Bravo nos tocó pasar por Musquis antes de la tromba que cayó, que nos solidarizamos mucho con los amigos de Musquis. Y estoy haciendo contacto con los ciudadanos de Coahuila porque soy un orgulloso coahuilense, porque amo a mi estado, porque lo conozco, lo camino y quiero encontrar las voces para organizar al movimiento de Morena y alcanzar la alternancia el próximo año. Muy bien, a ver Luis Fernando, hablas de este recorrido que has hecho por diferentes lugares del estado de Coahuila. Yo creo que la cercanía con la gente es bastante importante, pero hay un tema que quiero abordar contigo así en directo. La seguridad, ¿cómo ve Luis Fernando la seguridad en el estado de Coahuila? ¿Y cómo la has estado viviendo a través de los recorridos que has realizado? Me he transitado en paz, en calma, en carreteras federales y estatales, sin ningún problema. Yo te puedo decir, Ernesto, que para mí la única cosa que está bien ahorita en Coahuila es la seguridad, que ha mejorado significativamente. Pienso que hay muchas áreas de oportunidad, no todo es perfecto, siempre es una labor inacabada acabar con la inseguridad. Hay que mejorar en el tema de derechos humanos, pero la ruta que se está siguiendo en el combate a la inseguridad o en la estrategia de seguridad en el estado de Coahuila pues es reconocida hasta por el presidente López Obrador y en este sentido yo cambiaría todo, menos eso lo mejoraría. Únicamente creo que hay que reconocer que ha mejorado muchísimo la seguridad. Muy bien, reconoces dentro del gobierno de Enrique Elme la seguridad. ¿Cómo evalúas entonces todos los demás rubros en los que se divide la gobernatura? ¿Cómo la evalúas este gobierno que se está viviendo ahorita perista en el estado de Coahuila? No, no, no lo apruebo. Simple y sencillamente digo que la seguridad ha mejorado significativamente. Coahuila es un estado que tiene áreas de oportunidad en el tema de derechos humanos, pero creo que se pueden atender mejor las causas, el origen, combatiendo la desigualdad. Hoy Coahuila es un estado más desigual que hace 30 años. A pesar de que se entregan programas sociales como nunca, ha crecido la desigualdad en Coahuila. Necesitamos implementar un nuevo modelo de desarrollo económico aprovechando la frontera de 500 kilómetros que tenemos con la economía más grande del mundo que está en nuestro vecino estado de Texas y Estados Unidos. Acercarla con infraestructura carretera, elevar la aduana a nivel 1. Y bueno, esto va a traer una industria distinta a la acerera que nos ha dado mano de obra calificada. Para no depender únicamente del acero, que sigue el acero, pero también que venga industria, clústeres tecnológicos, y otro tipo de servicios, logística, echar a volar el aeropuerto que la ubicación geográfica de Monclova nos puede dar para mucho. Esta región está desaprovechada y en este sentido la alternancia y el cambio con Morena estamos organizando a todos Coahuila para traer bienestar al estado. Muy bien, Luis Fernando, eres bastante joven dentro de cargos que has tenido en cuestión política. Se te considera como el más joven, pero yo quisiera a los amigos que te están viendo que les hables un poco de quién es Luis Fernando Salazar. Luis Fernando Salazar es un padre de familia, coahuilense orgulloso. Tiene su casa en La Laguna. Soy apasionado del fútbol, pero sobre todo de mi estado. He dado una lucha intensa desde hace 23 años por acabar con la corrupción, la impunidad, sobre todo traer oportunidades de desarrollo y bienestar para los coahuilenses. Quiero dejar de Coahuila un mejor estado que como lo encontré. Si nos falló a nuestra generación no quiero fallarle a mis hijos, que encuentren un Coahuila más limpio, un Coahuila más seguro, un Coahuila más divertido, un Coahuila con más arte, con más cultura, con mejor educación, con mejores servicios médicos. Muy bien, Coahuila, bueno, ahorita se vienen tiempos donde toda la ciudadanía tenemos que participar. ¿Cómo ve Luis Fernando la alianza que se pretende hacer entre PRI y PAN para tratar de que Morena no llegue al poder? Lamento mucho esta alianza desde el punto de vista que le están dando a la espalda al ciudadano, sobre todo en el PAN. Yo tengo muchos amigos y amigas en el PAN hice gran parte de mi carrera allá, pero cuando descubrí que el PAN perdió su rumbo, que no fue la oposición que desea hacer y se terminaron aliando a los del PRI, imagínate. Ellos se movieron, yo sigo siendo el mismo opositor que lucha por las causas, que quiere la alternancia, que quiere un gobierno que no mienta, que no traicione al pueblo. Para mí, las alianzas que tienen como fin frenar la transformación, no son alianzas exitosas, porque el obstáculo no puede estar por encima del bienestar. Muy bien, Luis Fernando, como militante panista, ¿qué te dejó el haber militado en ese partido y que ahora, digamos, estás aplicando dentro de lo que estás haciendo ahorita? Soy militante de Morena, activo, desde hace cuatro años y reafiliado hace un mes en la jornada de votación de consejeros estatales. Durante muchos años fui militante del PAN. En el PAN no hablan en sus documentos básicos de cosas tan distintas a las que se platican en Morena. Hablan de la dignidad de la persona, hablan del bien común, hablan del principio de solidaridad, del principio de subsidiariedad y todos estos principios que en su momento fueron buenos porque siguen siendo buenos, pero que en su momento el PAN los abrazó, pues fue durante mucho tiempo la única opción que tenía el coahuilense para oponerse al PRI. Yo lamento mucho que los panistas, la élite, las dirigencias, los liderazgos, pseudo liderazgos, hayan olvidado esto que te acabo de decir, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la dignidad de la persona y que se hayan entregado a los brazos del PRI con tal de conservar los beneficios de la élite, de la mafia, la corrupción de la que descubrió el presidente López Obrador. Muy bien, Luis Fernando, en diferentes encuestas que han sido publicadas por diferentes medios, de repente vas arriba, digamos en primer lugar, de repente vas en segundo, no pasas de ahí, ¿qué nos dices de estas encuestas y en los lugares en los que de repente te posicionan? Son fotografías del momento, hay encuestas serias, hay encuestas que no lo son, hay encuestas que se pagan, hay encuestas que realmente tratan de informar al electorado. Yo te puedo decir que en todas las encuestas vamos arriba en primer lugar, que me avalan más de 600 mil votos en la historia mía como coahuilense que ha buscado cargos de elección popular desde diputado local, senador, diputado federal, hasta el intento de, hasta que me truncaron mi elección de alcalde en Torreón, que íbamos ganando, pero el INE nos canceló la candidatura, yo era el candidato de Morena, y en esa elección, sin campaña, sin candidatura, sin medios de comunicación, sacamos 105 mil votos, entonces son entre, más los 425 mil que saqué de senador, más los 90 mil de diputado federal, son más de medio millón de votos los que me avalan, para hoy sostenerme como el puntero y el favorito, para encauzar la defensa de la 4T en Coahuila. ¿Vas a llegar? Vamos a llegar. Excelente, vamos a llegar, bueno, son las palabras que acaba de mencionar, hablando en términos generales, Luis Fernando, para dejarte comer, porque ya vi que hasta le echaste ahí el, ¿Qué te eché? A ver, ¿sí tantito? A ver, ¿dónde le pongo? Ahí, en un costadito, recuerde que estamos aquí con, con la güera, con la güera, ¿Cuál sería el mensaje, Luis Fernando, para toda la gente del estado de Coahuila, de parte tuya en estos momentos? Que nos mantengamos unidos, que ningún interés personal puede estar por encima del interés general, el anhelo de cambio y alternancia que merece Coahuila, que somos tierra de revolucionarios, que nos surge y nos merecemos un cambio, para vivir mejor, para recuperar nuestra dignidad, para ser felices y entregarle un mejor lugar a nuestros hijos. Excelente, algo que gustes agregar. Darte las gracias Ernesto, y a la güera, por hacer realidad este pan de elote cada día. Nuevamente gracias. Gracias a ti Ernesto, que Dios te bendiga. Bueno, pues ya lo escuchó, mire, a ver, una mordida ahí, una mordida, ahora sí que no es cumpleaños, pero que le meta la mordida, o que le corte un pedacito, bueno, pues ya lo sé amigos que nos están viendo, al final de cuentas, a el estadio de Coahuila, nos toca juzgar todo lo que está sucediendo, hablando en términos de los que hemos platicado, con Luis Fernando Salazar, soy Ernesto Cifuentes, para Hoy Coahuila. Gracias Ernesto, aprovecho.